Más pagos de estímulo, beneficios fiscales y reembolso para miles de personas. Bienvenidos. En este video hablaremos sobre la información que el IRS quiere que usted sepa sobre los pagos de estímulos, los beneficios fiscales y los reembolsos que usted podría obtener. También hablaremos de los últimos datos dados sobre el COVID-19 en Estados Unidos. No se lo pierda. Suscríbase al canal y dele un me gusta a este video. El servicio de impuestos internos continúa hoy con su esfuerzo continuo de ayudar a las personas sin hogar durante la pandemia. Por este motivo, el IRS ha querido recordarle que si alguna persona no tiene una dirección permanente o una cuenta bancaria, aún puede calificar para los pagos del impacto económico por otros beneficios fiscales. Ahora, los pagos de impacto económico o también conocido como cheques de estímulo, continúan realizándose automáticamente a la mayoría de personas. Pero, el IRS no puede emitir un pago a los estadounidenses elegibles cuando la información sobre ellos no está disponible. Ni en los sistemas de las agencias tributarias. Como lo hemos mencionado en otros videos, es como si usted no existiera. La única forma en que la agencia tenga esos datos es que las personas presenten una declaración de impuestos básica de 2020. Esto debe hacerlo ante el IRS. Una vez que se procesa esa declaración, el IRS puede enviar rápidamente los pagos de estímulo a una dirección seleccionada por la persona elegible. De la misma manera, la forma, las personas no necesitan una dirección permanente ni una cuenta bancaria. Tampoco necesitan tener un trabajo. Para las personas elegibles, el IRS aún emitirá el pago incluso si no han presentado una declaración de impuestos en varios años. Debe hacer la declaración simple. Hacer que sea la oficina de un preparador para que éste lo pueda hacer por usted y así usted reciba este beneficio. Entonces, la tercera ronda de pagos actual. Las personas que se encuentren sin hogar generalmente califican para recibir $1,400 dólares para ellos. Si están casados o tienen dependientes, pueden obtener $1,400 dólares adicionales a cada miembro de su familia. Ahora, debe tener en cuenta que no se necesita una dirección permanente para reclamar los cheques u otros créditos. Por ejemplo, una persona sin hogar puede incluir la dirección de un amigo, pariente o poner la dirección en un programa de vivienda de transición. También, un trabajador sin hogar puede obtener un crédito tributario por ingreso del trabajo e ITC. Por lo tanto, las personas que no tienen casa o su casa no están incluidas, las que residen en un año o más refugios para personas sin hogar, pueden cumplir con este requisito. No es igual que hacer una declaración de impuestos que tiene que ponerlo donde usted vive. Aquí, aunque no tenga casa, la de su amigo le sirve. Así mismo, muchas instituciones financieras ayudarán a una persona que no tiene una cuenta a abrir una cuenta bancaria de bajo costo o sin costo. Las personas que tengan esto tendrán una cuenta y un número de ruta disponible cuando presenten y reclamen un depósito directo del pago del impacto económico. Así es que, amigas y amigos, compartan este video. Es importante. Con sus amistades, suscríbase a este canal. El IRS también ha dicho que para las personas sin hogar que tienen un trabajo pueden presentar una declaración y a menudo obtener una bonificación adicional. Esto quiere decir que podría obtener un reembolso basado en varios beneficios fiscales, especialmente el del Earned Income Tax Credit para trabajadores de ingresos bajos y moderados, familias trabajadoras. Ahora, debido a que es un crédito reembolsable, quienes califiquen y reclamen el crédito podrían pagar menos impuestos federales, no pagar impuestos o incluso obtener un reembolso de impuestos. El EITC puede poner hasta $6,660 en su bolsillo, en el bolsillo de una persona que necesita el dinero como usted, pero la cantidad varía según los ingresos del trabajador, el estado civil y otros factores. ¿Qué opina usted de esto que el IRS ofrece? Hable, comparta, suscríbase a este canal. Pasando a otras noticias, Estados Unidos mantiene un ritmo de 3 millones de vacunas reportadas por día. De esta forma, el país avanza hacia la meta del presidente Joe Biden de 200 millones de vacunas administrados en sus primeros 100 días como presidente. Hasta el momento, la pausa en el uso de la vacuna Johnson & Johnson permanece ahí. No está activa. Debe esperar. La vacuna de inyección única representa los 7.9 millones de los 212 millones de inyecciones totales administradas hasta la fecha. Según los CDC y los responsables, de aproximadamente el 9% de los estadounidenses que están completamente vacunados. ¿Y usted ya se vacunó? Pónganos un comentario. ¿Cómo le ha ido con la vacuna? Se ha sentido bien, ha tenido fiebre. Por consiguiente, alrededor del 40% de la población de Estados Unidos ha recibido al menos una dosis de la vacuna COVID y el 26% está completamente vacunado. También datos de los centros de control de prevención de enfermedades CDC muestran que más de la mitad de los mayores de 18 años y el 80% de los mayores de 65 años están vacunados, al menos parcialmente. Eso es un adelanto. Si usted no quiere vacunarse, es lo que usted decida. Aquí nadie le va a obligar. En cuanto, ¿acaso se sabe que se dan alrededor de 67,100 nuevas infecciones diarias? Según el promedio de 7 días, los datos informados por la Universidad John Hopkins. En cambio, los datos de muertes diarias por COVID-19 en los Estados Unidos es de 714. Y el número de muertes a nivel nacional ha superado los 567,600 desde que se inició esta pandemia, que es como una guerra. Gracias a esta información se pueden entender que ha existido una baja en cuanto a muertes, ya que estos números, desde enero de este año, estaban sujetos y eran incontrolablemente. Por otra parte, la administración del presidente continúa su esfuerzo de inmunizar a la población. Y aquí puede estar incluido usted. Así que, se vacune o no se vacune, es enteramente su propia decisión. Por mi parte, le deseo un espléndido día. Y aquí tenemos también a nuestro ganador, la persona que se hace acreedora hoy al libro. Así es que, amiga amigo, que este libro sea de provecho para usted. Y por favor, suscríbase a este canal si no lo ha hecho. Tenemos más suscriptores cada día y más gente que se beneficia de estos comentarios. Muchísimas gracias por ser parte de esta familia. Que tenga un excelente día.